Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén demasiado, demasiado bien En el video de hoy vamos a hacer un video acerca de un comentario, de una pregunta de uno de mis suscriptores ¡Comenzamos! Primero, hay que leer el comentario que me hizo suscriptor, justo acá tengo un papel lo he escribido, es de Gustavo Rodríguez que me dice Lucho, mi periquito tiene la manía de abrir sus alas ¿A qué se debe? Saludos desde Venezuela, a lo que yo le respondí, ¿cómo? ¿Qué manía? ¿Dónde está ubicado su jaula? Le digo yo y me responde, está en un patio cerca de mi jardín y yo le vuelvo a responder ¿Está haciendo sol? Sí, el sol le pega Ahí está la respuesta, le digo Colócale en un sitio donde le caiga sombra o adentro de tu casa, pero no que le caiga el sol porque se muere el calor o si no, trata de ponerle una bañera o rociarle para que se refresque pues no lo pongas directamente al sol le dije, ya no me respondió Bueno entonces, ese comentario me hizo hacer este video si me ocurrió esta idea ¿Qué vamos a hacer hoy día Lucho? Como vieron en el video, vamos a bañarlos o a colocarles una bañera a mis periquitos para que vean como se bañan aunque no creo que aparezca en el video porque ellos, cuando yo subo, se medio que se partean le da vergüenza Había de mostrar todas mis parejas, ¿verdad? Ahí está Así que vamos a comenzar Primero he conseguido como ustedes ven acá cuatro bañeras a mis cuatro jaulas de cría no pareja, no, no porque no tiene vacío futuramente capaz voy a comprar una pareja porque me estamos haciendo una pareja de falo pero estoy pensándolo bien porque no me gustan mucho los falos me gusta tener uno o dos una pareja pero no reproducirlas porque pueden tener puros ojos rojos no me gusta Ya, ¿qué vamos a hacer? Lucho, ¿cómo lo baño? hay varias personas que le ponen solamente agua yo le coloco agua con 5 ml o 2 ml de de manzana ¿por qué Lucho? porque eso es buenazo como un disipitante para ácaros diferente natural también para que su salita esté brillando esto es bueno hacerlo en temporada de verano el día de hoy bueno, acá en mi país ya estamos verano una tremenda sol que está aquí pegando tremendo sol está pegando entonces para que se refresquen un poco hay personas que lo rocean acá creo que tengo uno ¿dónde está? aquí está rocean los de sus periquitos pero no es muy recomendable porque es el cambio de clima lo puede desinfectar al periquito porque si está en calor lo mojas de frente así como un hombre cuando está con calor y se baña o sea, se muere una broncopomonía también le puede desinfectar los periquitos o sea, yo no mucho los roceo esto más esto de acá agua-cielo cielo, patrociname es para desinfectar con esto desinfectan las mañanas todo desinfectan las jaulas desinfectan las casitas y todo desinfectadito pues es que está acá bueno, vamos a preparar las bañeras vamos a tener una bañera dos bañeras y vamos a echarle un poquito de agua es agua con un poquito de vinagre es un litro de agua por dos ml de vinagre yo los administro ya cada quien los cada quien porque según internet es 5 ml pero yo le coloco solamente 2 ml no mucho tampoco, ¿no? aunque también a veces le coloco agua sola pero ahí ahora dice Lucha, entonces tengo tengo que poner todos los días bañera no a la semana dos, tres veces porque se pueden enfermar el año pasado ustedes sabían los primeros que me siguen los primeros estudios que tengo los fieles sabían que yo tenía afuera el intemperie no había este techo y el sol les pegaba tan duro pero tan duro que yo diariamente les ponía bañera y así fue hasta que se enfermaron les dio gripe ¿y cómo sabes que tienen gripe? porque comienzan a respirar por la boca y poco a poco se van haciendo bolitas y así se me murieron se me murieron dos o tres de gripe en los videos que yo grababa la gente de los blogs la gente que ya tenía más experiencia que yo me decía Lucha, eso ahí tiene gripe dale tal medicina y le compraba para medicina es un problema este grabar solo creo que voy a estar para el próximo video voy a estar en que le graben con la mano hacerlo es un poquito complicado son bañeritas les han visto la mitad de agua nomás vamos a ponerle el segurito porque si otros pericos se escapan ahí también ahí van a comenzar es un buen resultado no es recomendable tampoco colocarle bañera o rociarles agua cuando hay hembras y venidas ¿por qué? porque pueden mojar los huevitos los pueden enfriar les encanta el agüita la vez pasada también los bañé la semana pasada cuando hablé de un video pero no los bajé si yo no los pude bajar entonces como justo me volvieron a preguntar lo mismo en un comentario entonces se me ocurrió la idea voy a hacer un video acerca de las bañeras como colocar bañera mis pericos y acá vamos ahí estamos esa área es peculiar esta es de una mantequilla mira estos desgraciados me han botado todo del alpiste ay como a ustedes no les cuesta ya está que me salpique el agua que pasó se podía dar vergüenza ahí está es así se baña vieron así se acicala con este sol también quién no está entrando el nido ya la pareja del proyecto arco iris estos son los primeros sinvergüenza que se bañan porque los de abajo todas las alneras todavía y abajo el full body con el pelado todavía este es el monstruo más sinvergüenza que ese calor bueno y poco a poco no hay bueno ese sería todo el video no quiero aburrirlos más quiero agradecer para finalizar a los miembros del canal muchas gracias a los por el apoyo que siempre brindan al canal gracias a ustedes se van adquiriendo más cositas acá en mi casa para los periquitos como comprar esta jaulita comprando bebederos de repente mañana más tarde podemos comprar una parejita más de periquitos ahora se acerca el proyecto de comprar dos más de estos para colocarlos acá pero me he percatado que no va a alcanzar espacio así que hay otro proyecto más ambicioso de hacer un cuarto mucho más grande en la parte de allá también es un gasto de dinero y esperemos que sigan el apoyo al canal y pueda hacer todos esos proyectos para poder mostrarles un mejor aviario en cada uno de mis videos agradecer a todos por sus saludos por sus comentarios ya tú sabes apóyame con tu like con tu comentario me puedes preguntar lo que sea yo siempre respondo a todos o trato de responder a todos si me demoro disculpen porque a veces también paro ocupado no paro todo el día en plan H pero si lo respondo en las noches ¿sabes? es bueno dice agradecer a todos un saludo desde desde acá Perú a mis amigos colombianos no he apuntado disculpen su nombre no he apuntado pero sé que son dos o tres que son criadores colombianos que siempre me escriben agradezco a todos ustedes agradezco ah me han hecho acordar quiero agradecer a mi amiga San Juan y Lurigancho a como se llamaba Yamile 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 de Lucho Animals te mando un saludo a San Juan y Lancho Lima Perú ¿por qué un saludo? porque la señorita me dio una buena idea para hacer un video acerca de alas negras y un proyecto ella también es criadora así que futuramente es una sorpresa no puedo citar porque de repente sale la otra semana porque esta semana solamente he grabado tres videos estoy grabando tres videos este video supuestamente tiene que salir miércoles claro miércoles miércoles ya lo deben subir para poder hablar bueno sería todo ya no se bañan acá también están indicios de como quieren entrar al nido buena señal y estos son los rebeldes me han botado a toda la pista no se quieren bañar bueno sería todo nos vemos mañana pasado mañana en un próximo video son tres videos no se olviden y la otra ya entra con la hembra bueno esperemos que sea todo bien adiós cuídense hasta luego porque ya lo estoy haciendo a largo fuerte abrazo y bendiciones a todos ustedes gracias gracias gracias